Hola hijita, quiero felicitarte porque ayer te es estupendo. Hola hijita, ¿cómo estás? Primero quiero felicitarte por lo de ayer, lo hiciste estupendo. Yo estaba muy contenta, estaba viéndote, estaba que te apoyaba desde la calle de la casa. Me gustaría estar hoy día contigo, pero no he podido venir. Pero de acá de la casa te voy a estar apoyando. Esta estampita es para ti, para que te acompañe y para que... Mejor te la voy a dar en las manos, mi hijita. Karen, la sorpresa es que tu mamá está aquí en el estudio, vino a verte, vino a compartir contigo la emoción de esta final. Yo tengo que decir algo, yo podría ser artista, pero mi mamá odia las cámaras. Cada vez que veo una cámara simplemente ella se mute, no puede hablar y ella siempre me ha enseñado a ser fuerte. Y así que es muy raro que ella ahora esté queriendo derramar una lagrimita, así también soy yo. No somos de mostrar mucho los sentimientos porque nos da vergüencita, pero... Acá está Karen Dejo, ahí está tu mamá. Abraza a tu mamá Karen Dejo, sabemos que ayer tuvieron un problema, pero hoy están juntos. Y no hay nada más fuerte que la fuerza del amor, del amor de la gente que te quiere, como puede ser una hija, como puede ser una madre. Y nos dimos cuenta, nos dimos cuenta. Primero te saludo con tu estampita. Nos dimos cuenta que estabas nerviosa, la cámara te pone nerviosa, ¿no? El micrófono. Sí. Mira, Karen le pone el micrófono. No, a mí no me gusta salir en cámara. Pero lo hiciste por tu hija. Toda de ella. ¿Sabes que para ella es muy importante lo que acabas de hacer? Sí. No, yo tenía que estar presente. Va a llorar, va a llorar, va a llorar. Cuéntame, ¿esta estampita qué significa para ti? Lo que pasa es que la familia es bastante creyente. Mi mamá, cuando hay cosas muy importantes para mí, ya sea en el aspecto positivo o negativo, siempre mamá tiene que estar a mi lado. Mamá es mi fortaleza y siempre me... Cada vez que yo entro al estudio, yo siempre me encomiendo a Dios. Siempre oro y en esta oportunidad no lo voy a dejar de hacer. Y yo le agradezco a mi mamita que esté a mi lado, que los problemas que sucedieron ayer se quedaron ayer, hoy es otro día. Y voy a dar lo mejor, como tú siempre me lo has enseñado, para ese público que nos ve. ¡Ay! Qué rico se siente. Qué rico se siente. Y déjenme decirles que siempre se juzga si en la televisión se arman o se planean cosas o son guionadas. Yo siempre digo, lo que es real, lo que es natural, se siente. Yo como espectador me doy cuenta, y esto es real, es el amor de una madre, de una hija. Y a pesar de que ayer tuvieron un problema, hoy están aquí y viniste a darle fuerzas. Sí, por supuesto, tengo que estar con ella. Sabes que ella está muy agotada. Sí, eso es lo que me da pena, pero... Mi mamá ayer me estaba haciendo masajes toda la noche, toda la madurada. No he podido dormir porque en realidad los brazos los tenía entumecidos. Verdaderamente la competencia que se vive aquí en combate parece fácil. Pero chicos, cada uno de nosotros verdaderamente nos sacamos la mugre. Así es, y es verdad, eso es real. Todos hemos pasado... Bueno, a mí me ha tocado, yo he sido competidor, he sido capitán, y es muy fuerte lo que se vive acá. O sea, ustedes tienen el honor, el gusto de poder vivirlo en su casa a través de las pantallas, pero todo lo que es natural, todo lo que es real, se siente. Y déjenme decirles que yo como espectador siempre digo, sí, me quiero meter en la pantalla cuando las cosas son reales. Y para todos esos que todavía tenemos nuestras mamás en casa, ¿qué mensaje tienes para decirle a todas esas personas que hoy sí le pueden dar un beso a su mamá? Bueno, discusiones siempre van a haber en el seno familiar. Algunas veces no compartimos las mismas ideas, pero no hay persona más importante que la madre. Mi mamá es mi amiga, aunque muchas veces me critique, pero la amo, la amo, y por eso siempre ante estas situaciones la necesito y siempre la voy a necesitar conmigo. Bueno, chicos, las dejo que se sigan abrazando. Dale fuerza, por favor, porque está muy nerviosa.